... Arrancan las actividades en la Academia de Farmacia... ...con la lectura de la lección inaugural en la Asamblea Regional. La Academia de Farmacia Santa María de España de la región de Murcia... ...celebró ayer la apertura del curso académico... ...en el patio de los ayuntamientos de la Asamblea Regional. La lección inaugural de las actividades... ...de la Academia de Farmacia Santa María de España... ...corrió a cargo del traumatólogo y académico de medicina... ...Carlos Fernández, quien abogó por una mayor apuesta... ...por la investigación para seguir avanzando... ...en los tratamientos de las enfermedades... ...que hoy aquejan a la población. Parecen nuevas por mutaciones... ...incluso las desterradas vuelven a manifestarse... ...sin motivaciones específicas aparentes... ...ni periodicidad, ni ciclos algunos. Y así nos hemos encontrado con la tuberculosis... ...por la transmisión más que frecuente en los botellones... ...la nueva peste blanca o la tosferina... ...tan habitual actualmente en los medios de comunicación... ...por la polémica levantada ante la posible... ...y acertada inmunización de las madres nuevamente. Carlos Fernández alabó la figura de Leopoldo Cándido Alejandre... ...el primer médico de España, cartagenero de nacimiento... ...que administró suero a niños con difteria para curarlos... ...logró que a finales del siglo XIX... ...la mortalidad infantil por esta enfermedad endémica... ...en la comarca pasara del 52% al 13,5% en un año. El tradicional acto celebrado en la Asamblea Regional... ...estuvo presidido por la presidenta del Parlamento murciano... ...Rosa Peñalver. La secretaria de la Academia, Estela Moreno Grau... ...leyó la memoria de actividades del nuevo curso. La secretaria de la Academia, Estela Moreno Grau...